Música Maestro, es que falta el número 3 No ha venido, que no ha venido el rata Número 3, ¿qué hacemos ahora? No es posible Pues tendría que levantarlo usted Y yo un rata ¿Un rata? Por más rata que usted Bueno, venga Venga Venga, venga, vamos Pero quítese por lo menos esto Venga, venga Venga, así Soy el rata primero Y yo el segundo Y yo el tercero Siempre que nos persigue la autoridad Es cuanto más tranquilo estimamos más Nuestra fe de bautismo La tiene el cura del saladero Cuando nos echa mano la policía Estamos seguritos que es para un día A muchos les parece que nuestra carrera Sin grandes estudios la sigue cualquiera Hoy vean ustedes lo que es más preciso A ser licenciados sin ir a presidio Para ser licenciados sin ir a presidio Para empezar la carrera Para empezar la carrera Hay que tener vocación Yendo una vez tan siquiera A ponerse el capuchón Yendo una vez tan siquiera A ponerse el capuchón Porque así tan solo Se puede apreciar Lo que vale luego Tener libertad Por más que saliendo Siempre grito yo Tener las cadenas Un floreo de muerdas Y son de reloj En los camiones y ripen En los camiones y ripen Y donde se haya ocasión Damos funciones gratuitas De prestidigitación Damos funciones gratuitas De prestidigitación No importa moneda Y que seguro esté Cuando le diquela Uno de los tres Y si cae un primo Que tenga metal Se le da que al primo Que sea el primo Y no canal Lo que se está lejos Lo que es la mollera A ver si este chisme Lo inventa cualquiera Lo menos tres meses Hace que vamos Detrás de los millos Y gracias a este calestre Por fin Los hemos morido Esta ratonera Con precaución Que se va en la rata Que ya tenemos De cualquier manera El ratón Vamos a combinar Este chisme Extrañero Nos atras Y la primera Con un mineral De limparidad Que se va en la rata Que se va en la rata Que se va en la rata Que se va en la rata